Ando buscando Lulú, porque se vino a la disco a bailar Anda vestido de color azul, por si la ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve, se atreve, se atreve Verás que locura, lo suda, lo suda, puraza, lo suda Cuando ella lo baila, verás que locura Cuando se pasa de trago, todo el ambiente se...